Tengo el nuevo hit del verano. ¿Trikitisha? Sí. ¿Lyric video? Sí. ¿Chalaparta? Sí. Y lo mejor de todo, Euskolyrics. Oh, vaya. Vaya, hombre. ¿No ni casi se nueve en Euskara Sitze Giten? Vale. ¡Donostimar Misako Jora! Pinchot, chapella, chapelle, un surrito osona. 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 ¡Aurezco Arkiñano! ¡Maita chosna un gatorri! ¡Ecurriña caizo! ¡Gatibu ardi lanza! ¡Basterri cazzo belza! ¡Ignaki gabilondo! ¡Dilbao chacurra! ¡Euskotren! ¡Mestedes! ¡Bara caldo! ¡Basarana! ¡El borreana! ¡Berri charrak! ¡Cistulari! ¡Baccalao! ¡Osona! ¡Bertolari! ¡Ondo pasta! ¡Bendacari! ¡Sterri casco! ¡Sarri! ¡Sarri! ¡Miriamona! ¡Livincale! ¡Borroca! ¡Anecarti! ¡Burucoacen! Chatariano Pincho chapella jape little burrito os ooh... Pincho chapella jape dun urrito os o ó na Pincho chapella jape luú... Urrito os o ó na Pincho chapella jape dun os o o nú... ¡Echancha es baserri! Esquerra va a marcar tu zampanzar Ahora esco hondo Ana jurea enea Esquerri casco contus Marmitaco ustela Papi irulao Carno sobera Basarana Elborriaga Berri charrak Sisculari Bacalao Ozona Bertolari Hondo pasta Vendakari Esquerri casco Sarri sarri Miriamona Libicale Borroka Anikarti buru Joassen Babi irulao Basarana Pinchot chapella chapellu Zurrit ozona Binchot chapella chapellu Zurrit ozona Binchot chapella chapeldu Zurrit ozona Binchot chapella chapeldun ¡Osona! Kaizo txapela, zenbat balionezkak, pantineta toquero pilota, anaurrutia, euskarazet zutitz egiten.